Gracias. Ok, ok, so here we are back. Ok, so here we are. Ready guys? Ready, ready guys? Yes teacher. Yes, for Rachel, thank you Rachel. For Richie, Zacarias? No teacher, I don't know. Oh yet? Ok. Sandy, I'm very sure you finish. Yes teacher. Ok, Sandy finishes. He says comb is here. Ok, guys. So let's start then with, why not, with Rachel, Zacarias. With your computer, please can you write the next answer? La que sigue? What is the next answer? Escribele, please. Rachel? 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 Hello? Excellent. Good. Thank you. He sings with, I think so. No, Rachel. No, Rachel, you are incorrect in that one. Can you write it? Can you write it? What is it? What is it? What is it? What is it? No, it's incorrect. It's incorrect. Doesn't he? Doesn't he? Yes. Yes. Yes, Rachel. Eh, bueno, eh, no sé dónde agarraste, pero bueno, la correcta is doesn't he? Uh, the reference that we have is this one. He sings with Coldplay. Sure. Uh-huh. Yes. Eh, perdón, pero es que me dijo mi compañero Raúl que su internet lo está sacando de la conferencia. Ok. Lo mismo. Dile que nada más, ahorita les escribo a todos. ¿Sí? Que me manden nada más este mensaje. Ok. Yes. Thank you. Ya tiene todas más asistencia, dile. Ya le puse asistencia. Ok. Uh, next one. Yeah. He is their lead singer. Right. They are not American. They are not American. Ok. ¿Alguien? Arturo? Erandi? Richie? Jessie? Manzanita? What is the next answer here? Right. They are not American. What is the answer? Are they? Are they? Excellent. Alguien escribió antes que yo. Sorry. We are teachers. Sorry. No, no. That's okay. That's okay. Yes. This one is. Are they? Que no haya sido. Good for that student. Ok. Y los demás pues también porque ya van a nominando. Ok. No. They are British. I love their music. They are a great band. What is the answer? Are they? Bien. Aren't they? Exactamente. Este está mal. So, alguien que la escriba otra vez. Él o la que la escribió, escríbalo otra vez y sin negative because they are great. Aren't they? Bien. Ahora sí, vamos bien. Ahora sí, vamos bien. Ok. Oh, ay. Oh, yeah. They raise a lot of money for charity too. Haven't they? I mean, they do a lot of charity concerts and stuff. Sería don't they, no? Ok. Great. Yes. Yeah. I went one. It was amazing. Esas son las respuestas que debiste de haber tenido en esta. Yes. Primera. Ok. Ya las copiaron para que las borremos. Yes. Wait teacher, please. Ok. Now I will see you next time. Well, I have a right here. Here's the one. Okay. Ok. After all I got everything, Sit. It's about maybe one. Ok? I just need a name from effect. Gracias. ¿Ya está, Richie? Sí, profesor. Sí. Tell me, student, because I'm here waiting. ¿Mande, teacher? No, le digo a Richie que me diga porque nada más me deja aquí. No me dice ya. Ah, es que se iba copiando. Ok. Ok, vámonos entonces a la segunda. Complete that questions with the number two. Ok, otra vez al estudiante o la estudiante who was helping me with this. Toe, when was Marilyn Monroe famous? It was in the 1950s. What is the question, Tach? Wasn't she? Wasn't she? No. What is the question, Tach? It wasn't. Wasn't it? Bien. Yeah. Yeah. But she made a movie in the 1950s too. But she made a movie in the 1960s too. Didn't she? Perfect. I think you are right. She was mainly a movie star. Wasn't she? Correct answer. I mean, she wasn't a singer. Was she? Well, she sang in some of her movies. But she was basically an actress. You have seen her movies. Haven't you? No. But I like to. It is amazing. Isn't it? She died years ago. But she is still famous. Okay, guys. Yeah. That's it. Okay. Good domination of this topic. Yes. Obviously, what you need is to practice more. My recommendation for you guys is that if you put this in your computer, there, obviously, when you open up a page of internet and you put it like tag questions, just add them exercises, you will find a lot of pages. Well, you play with them. So, you play with them, like you do here. Yes. You play with them. And, well, even there are a lot of exercises. Well, you play with videos. If you put them more, right now that they are, well, a little bit in your house and, well, a lot of people have a while there, this, free, and they want to overcome more, then, let's go a little bit to do that. Let's see. 4 and Valentina, that no can enter. Okay. ¿Sale? Entonces, este es el tema. Okay. Seguimos. Bien. En este tema que tenemos aquí, ¿sí? Todos los vamos ligando, chicos, because tomorrow that is the last class of this week. Ya mañana sabremos qué nos dicen si we continue here in the computer or we go to classes on Monday o a ver hasta cuándo, que espero que ya sea lo más rápido posible. Okay. So, eh, todos los temas de esta unidad, that is basically the unit number 10, ¿sí? Los vamos ligando porque ya mañana vamos a avanzar a conversation strategy. Entonces, vamos ligando de vocabulary of fame, open coming, start in the headlines, all right, eh, in the right, in the right place at the right time. Todo eso que vimos ayer lo vamos ahora a echar a andar in tomorrow's lesson, the lesson that is conversation strategy. ¿Ok? Bien, para que, ay, ya vimos este, ya no lo vamos a volver a ver. No, mañana lo seguimos y más este, este tema más. ¿Ok? This topic more, lo que está, lo que está dentro de ese círculo mal hecho. ¿All right? Lo que está eso es lo que vamos a ver más in the next conversation strategy. ¿Ok? Para que, cuando no estoy seguro de algo, esto es lo que hago. ¿Sí? ¿Y para qué tiene, cuál es el de purpose? Pues, dénse cuenta, the same in Spanish. Cuando ustedes no están seguros de la información, ¿Sí? Al final, eh, pones una de estas preguntas. ¿Sí? Pues, dicen que vamos a regresar a clases el lunes. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿Sí? Desde mañana. No estoy seguro de mi información, te pregunto a ti. ¿Y para qué también? Para que entonces, ¿Sí? Tú sigas con the, with the conversation y me sigas preguntando y sigamos en this, eh, tematic of conversation. ¿Sale? Bien. Lo que nos falta ahorita, let me raise this. ¿Sí? ¿Sí? The next one, this exercise. Answer questions about celebrities giving your personal opinion. ¿Ok? Talking about, talk about who's hot, who is not. Discuss these questions who knows the most about people in the news. ¿Ok? Eh, bien, estas preguntas de aquí, ¿Sí? Si tú te metes al, al, al internet, que bien que, este, con tu teléfono lo puedes hacer, ¿Sí? Y le pones, where do you find out the latest celebrities? Lo voy a hacer yo, también el que quiera hacerlo, ¿Sí? Hágalo con su teléfono y así le ponen esa pregunta. Where do you find, where do you find out the latest celebrities? ¿Ok? 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 Y ahí te baja. ¿Sí? Ahí te baja. Me bajó como 10. ¿Sí? Bueno, aquí viene un montón, pero de qué? De revistas, news. ¿Qué podría contestar en the number one? Where do you find out the latest celebrity news? Sale, yo contestaría entonces. I find out the latest celebrity news in magazines, in newspapers, in the TV news, and sometimes, 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 in, Twitter. ¿Ok? póngale ya su teléfono. Who is in the headlines these days? Y te va a salir igual uno. Ok, vamos a hacer eso y en su libreta vamos anotando nada más las respuestas. Nada más las respuestas. Who is in the headlines headlines in the headlines these days? ¿Qué le salió? Les salieron muchas cosas. Básicamente, a mí lo que me salió, ¿ok? ¿Sí? De coronavirus. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le salió otra cosa? Me salió Donald Trump. ¿Te salió de quién? Donald Trump. ¿Malcom? Donald Trump. ¿Qué te salió de Donald Trump? Escribe algo simple ahí. ¿Qué te salió? A ver, dinos. Public public back over support for coming. ¿Eso es lo que te salió? Sí. Sí, pero es lo más importante. entonces vamos a ponerle así. Déjame ver si me baja. y chévere, eso lo vamos anotando, ¿verdad? Sí. Ya me salió otra. ¿Puedo poner otra cosa? Déjame ver cómo te, porque estoy aquí ya entrando a otra. No, pero no me salió. ¿Le pueden poner ustedes? Sí, pónganle así como voy a poner ahorita acá. Celebrities in the headlines today. Pónganle así, les va a salir un montón. Y ahí les vienen unas. Si ustedes, si ustedes escogen una donde dice, bueno, yo escogí donde dice Prince William takes his contact lenses out when he makes public speeches. The Duke explains his surprisingly way he comes his answer when speaking publicly. Ya, pongo eso. ¿De quién estoy hablando? Del príncipe de Cambridge, ok? William. Sí, nada más pongo eso. Sale, ponga celebrities in the headlines. y a mí me salió una de Bazaar, luego me salió otra de otra cosa, nada más copio el título. Celebrity News, Gossip Picture, ahí tienen otra. Luego tienen otra de U.S. Entertainment, News, Celebrities. Pongan una, es decir, en donde vengan el título mayor, escriban esa respuesta ahí. ¿Yes? ¿Se la van escribiendo? Yes, teacher. Ok, esta es tu evidencia, ok, no creas que porque estoy jugando aquí nada más contigo, ok. 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 Bien, ahí tienen otra pregunta. Sí, que dice, why, I mean, is anyone getting bad press? Igual le vas a poner, celebrity, celebrities getting bad press. Bad press. Y te va a salir igual infinidad de noticias. Sí, nada más copias una muy pequeña. Aquí tengo Star, Please Guilty, Admission, Scandal. Ya me pone el nombre de la actriz. Ok, o del actor. Sí, este, no, tienen un montón. Cópiate una nada más. Cópiate una nada más. Gracias. 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 Tichero, ¿es cualquier noticia? Ajá. ¿Cualquier noticia? Sí, nada más que venga un nombre de una persona. Ah, bueno, es que aquí me salió, Seven Famous, Facebook, Stronger with the Social Media. Ese. Ok. En la siguiente, en la pregunta número tres, ahí le vas a poner, así, Up and Coming, Celebrity. Sí, y te va a salir igual una lista, uno tiene 20, otro 100, otro 40, entonces te bajas un poquito y te van a salir los nombres. No sé. Este, Emma Watson. Sí, y nada más te copias lo más simple. Ah, because she participated in different movies like Harry Potter, da, 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 da. And now she is working in a project of volunteer work. O no sé qué te vaya a salir de Emma Watson. Gracias. 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 Ok, en la siguiente le van a poner, entonces, sí, celebrities, celebrities, career, taken off, sí, ya ahí te van a bajar infinidad de actores. Inclusive hasta en este te van a bajar unos que cambiaron de carrera. To be an actor now, to be a doctor. To be an actress now, to have restaurants. Diferentes cosas. Agárrate uno nada más. Gracias. 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 I finished teacher. ¿Todo? Yes, los cuatro. Ok, voy, voy. Ok. La otra le van a poner, celebrities drop out of sight. Igual te va a venir, bueno, aquí estoy viendo hasta aquí. Sasha Obama, Prince Williams, el actor de Star Wars y otras. Ok, agárrate una nada más. Te agarras una persona y con esa. Bueno, además te viene una estadista enorme de algunos, Sean Connery, Julia Roberts, Helen Hunt, Jonathan Taylor. ¿En qué ves yo? Chian Connery. Laura Lobbie. ¿Por qué no está en la escena? la garras comenzará Meta nuts IZ ot Alicia Silverstone, si alguien la conoció, ok, Tom Brady, Tom Brady, que ya no está en the Patriots, I don't know what is his new team, ok, yes, chicos, y esa sería su final de hoy, sale lo mismo que les he dicho, take a picture, put it in Word, yes, and put it in the platform, ok, guys, yes, yes, teacher, eso sería todo por el día de hoy, ok, ok, guys, bye, teacher, so, bye, see you then tomorrow, 7.30 tomorrow, ok, yes, teacher, yes, ok, bye-bye, bye, thank you, teacher, see you, see you, bye. Bye-bye. 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 Bye. 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 Bye-bye. 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 Gracias.